Y ahora dejando de lado las imágenes y yendo más a los conceptos, tomá dos o tres capítulos, lecciones y contanos qué se resalta en cada etapa. Por ejemplo, un periodo que nos parecía interesante rescatar es cómo impacta la ilustración en el Río de la Plata. O sea, cómo las ideas de la ilustración llegan al Río de la Plata, quiénes son los pasadores culturales de esas ideas. Y nos interesaba por varios motivos. Por un lado porque problematiza la cronología política. En general se ha hecho la historia de la educación argentina muy espejada con la cronología política. Entonces está 1810, 1880, que son referencias que nosotros tomamos. Pero lo que nosotros planteamos es que la historia de la educación tiene una temporalidad que les propia, que dialoga con otras temporalidades, pero que no es sólo la historia de la educación en términos políticos, sino que hay procesos culturales que son más amplios y que por ahí arrancan antes y exceden, digamos, por ejemplo, 1810. Entonces la ilustración ahí está planteando un poco como una especie de transición, como un pasaje hacia la modernización política y pedagógica en la Argentina. Y por otro lado también plantear cómo la ilustración cobra como un lugar propio en el Río de la Plata, cómo tiene su propia traducción. Discutimos también esta idea de influencia, ¿no? O sea, no pensar la educación en términos de influencia, que supone como un lugar de emisión muy activo y una recepción muy pasiva, sino el lugar de la recepción como un lugar configurador, que resignifica lo que está tomando, se apropia, violenta incluso algunos sentidos de lo que está recibiendo. ¡Gracias! 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 Ahora, hablar de la historia de la educación o hacer una historia de la educación es también tomar en cuenta las instituciones, la formación docente, las leyes, el currículum. Sí, nosotros, bueno, tenemos el... Hay dos capítulos que son como momentos que tienen que ver con la constitución del normalismo y también la constitución del sistema educativo argentino, que en ese sentido operan simultáneamente, cronológicamente están simultáneos. No es que un capítulo viene después de otro, casi podrían como estar juntos, ¿no? Decidimos darle como un lugar al normalismo porque es como una tradición pedagógica central en la Argentina y que fue como decisiva, ¿no? Como que armó el juego educativo formal del sistema y después ver, digamos, cómo el sistema, cómo las leyes fueron como expresión de luchas políticas. Perdón, en ese caso jerarquizando la profesión docente. Sí, 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 jerarquizándola y planteando también cómo esa formación docente que viene fuertemente impulsada desde el Estado, los sujetos que van a ser los maestros también van a aportar y resignificar. O sea que no hay... También intentamos como problematizar esta idea que hay en algunas tradiciones históricas de pensar al Estado como mero disciplinador, ¿no? O sea, el Estado aparece como un organizador, pero los sujetos a la sociedad civil dialoga, confronta, reconstituye, digo, y los normalistas que han sido un brazo intelectual del Estado Nacional, por otro lado han configurado una tradición que le ha sido propia y que ha armado como diferentes líneas, que ha pensado la relación entre el Estado y la sociedad de modos diferentes, ¿no? ¿Ibas a decir algo sobre las leyes? Sobre las leyes, que las leyes... También, digamos, que las leyes son la expresión de formas de ver el mundo, de luchas políticas y que es el proceso de construcción de hegemonía, ¿no? Entonces, una ley no es una letra canonizada ni muerta, digamos, desde el momento que se sanciona, sino que es un espacio de discusión pública donde se imponen unos sentidos sobre otros, sería, ¿no? Y desde esa mirada me parece que el recorrido que se hace hay desde la Constitución de 1853 hasta la Ley Lainez, que es en 1905, ahí hicimos como una periodización porque pensamos que ahí se configura en términos legales el sistema, digo, más allá de los desarrollos posteriores, ¿no? Pero es como un núcleo fuerte de la historia argentina. Ahora, Marcelo, ¿por qué es importante para la formación docente conocer la historia de la educación argentina? Es como, sería como reconocer lo que está ahí, pero de tan obvio que es, no se lo mira, ¿no? Es como la carta robada de Pou, ¿no? O sea, hay como algo que está y está tan presente que por presente pareciera ausente. Y sin embargo determina prácticas, determina formas de pensar los sujetos dentro de la educación, determina pensar la relación que se establece entre la escuela y la cultura política, ayuda a pensar cómo se constituyen las disciplinas, cómo se constituyeron, ¿no? También los modos de enseñar. Métodos perimidos, métodos actuales. Claro, digamos, ¿qué prácticas que se mantienen por ahí de una manera residual, uno sigue reproduciendo, no por buenas o malas, sino porque, digamos, sería como hacer consciente la propia práctica y las condiciones de producción de la práctica de uno, ¿no? Bueno, a un docente también lo puede ayudar para ver qué resabios de la dictadura todavía persisten. Por ejemplo, sí, sí, claro, claro. ¿Es un capítulo especial el que ustedes toman? Sí, es un capítulo especial, es un capítulo difícil, difícil, bueno, por doloroso, ¿no? Estamos hablando del de las dictaduras, las. El de las dictaduras, sí, sobre todo el capítulo de la última dictadura militar, porque el capítulo anterior es un capítulo donde conviven tradiciones pedagógicas muy modernizadoras e incluyentes con otras tradiciones más autoritarias, ¿no? Y, en cambio, en la dictadura se define, digamos, política y militarmente, se define un modo de pensar a los sujetos que tiene consecuencias hasta hoy para nosotros. Yo, antes de salir, no puedo dejar de mirar si llevo los documentos. Claro. Y yo creo que hay, digo, es un detalle nimio, pero está dando cuenta de una práctica que recuerdo yo de adolescente, que yo le transité de adolescente a la dictadura. Bueno, lleva los documentos, ¿no? Eso nos salvaba. Sí, más o menos. No, no, claro, era la suposición. Estamos hablando de las dictaduras, ¿no? El de las dictaduras, sí, sobre todo el capítulo de la última dictadura militar, porque el capítulo anterior es un capítulo donde conviven tradiciones pedagógicas muy modernizadoras e incluyentes con otras tradiciones más autoritarias, ¿no? Y, en cambio, en la dictadura se define, digamos, política y militarmente, se define un modo de pensar a los sujetos que tiene consecuencias hasta hoy para nosotros. Yo, antes de salir, no puedo dejar de mirar si llevo los documentos. Claro. Y yo creo que hay, digo, eso es un detalle nimio, pero está dando cuenta de una práctica que recuerdo yo de adolescente, que yo le transité de adolescente a la dictadura. Bueno, lleva los documentos, ¿no? Eso nos salvaba. Sí, más o menos. No, no, claro, era la suposición, ¿no? Ahora, este libro viene acompañado de un CD multimedia. Contanos qué aporta. Bueno, el CD lo que aporta es un conjunto de fuentes, que, por supuesto, no son toda la historia de la educación. Son algunas de las fuentes que dialogan con los capítulos. Hay actividades, una serie de actividades que proponemos. Algunas son con cuadros, con fotografías, para trabajar, por ejemplo, en la escuela rural, o para trabajar, para pensar esta relación entre historia y política, cómo se dio en el arte, y tenemos también una línea de tiempo que hicimos que en esa línea incluimos más acontecimientos de los que problematizamos o los que trabajamos en el capítulo, pero queríamos hacer como una especie que tampoco agota, queríamos plantear eso. Y otra cuestión también que nos parecía interesante y que nos ayudaron Ignacio Frechstel y Rocio Slatman, es lo que el mural le llamamos nosotros de pedagogos. Hicimos una biografía... Reunimos las biografías de casi 50 pedagogos. Decimos argentinos, pero van desde la colonia hasta luchadores sindicales como Marina Viltes, que cerramos ahí con ella. Bueno, digamos por último, este fue un trabajo de dos años con Nicolás Zarata, o sea, de a dos. Contanos, ¿qué descubrimientos les deja a ustedes esta experiencia de haberlo escrito? Sí, nosotros aprendimos mucho haciendo este manual, porque en verdad el manual surgió como poner en formato de libro una práctica que nosotros con Nicolás venimos haciendo juntos en la Facultad de Filosofía y Letras, pero cada uno también en otros espacios. Y la verdad es que aprendimos mucho. Leímos cosas que habían sido referencias o notas al pie. Entonces uno, al trabajar, se ve como necesitado de ir a las fuentes y leer a muchos autores que por ahí habían sido leídos más por otros autores que los comentaban. Y también algo que es fundamental, que es como cuando uno está escribiendo un libro, en algún sentido también es como cuando uno está preparando una clase, ¿no? Cómo comunicar. Cómo comunicar y cómo volver explícito eso que por ahí uno plantea, a veces como en automático, ¿no? Porque, digamos, uno está obligado a explicitar, está obligado a fundamentar más lo que está diciendo. Entonces fue como un ejercicio muy interesante y muy productivo, muy productivo. Y la verdad que estamos muy contentos con el trabajo. Bueno. Esperemos que le guste a los lectores ahora. Ya te irás enterando. Sí, sí, sí. Esperemos. Gracias, Marcelo. No, a vos, Mirta. Gracias. La escuela puede ser un lugar donde todo lo puedo encontrar Si me dejan buscar La escuela puede ser una puerta abierta De par en par Una fuente para calmar la sed La escuela puede ser un lugar donde todo lo puedo encontrar Y la cheer Instituto desert Fortale La escuela puede ser un lugar donde todo lo puedo encontrar